Este video parece que estás tomando un nuevo aire aquí en Monterrey, en esos aires que te sientan bien. Sí, la verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad que la vida me está dando. La verdad es que mi carrera estaba... por eso de la pandemia nos perdimos un poco, pero creo que este programa tengo que agradecer a... Independientemente de los comentarios que hace para hacer algo, pero yo creo que logísticamente está el resultado. Sigo dando lo mejor y pues bueno, es lo para toda la gente. De repente la gente tiene que aprender a dividir lo que es un show de televisión y lo que es arriba de correlatero, como tú lo comentas bien. Claro que sí, más que nada eso es lo que vengo haciendo. ¿Por qué? Porque la gente me confunde mucho en confundir el show con mi trabajo. Claro que 28 años de carrera, no es en vano, pues me sigo primordial que no ha sido una carrera fácil de sumido. He picado piedra en el Consejo Mundial, en el Consejo Mundial, en todas las chicas y en las mejores empresas, en cual es una agresión que se tenía por mi trabajo, pero ahorita somos la nueva era con ambito y sumido. Por el que quiera, aquí estamos, llámese como se llame, me he enfrentado a los mejores. Bueno, pues hace poco se anunció la salida de Shocker del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya se unió con Tioscorpio y Uno y andan buscando un tercero guapo, pero yo creo que mejor tendrían rivales. Creo que, bueno, por esta ocasión, ya me habló Shocker, ya lo hablamos y la verdad lo estoy pensando, pero creo que ese ciclo ya se cerró, de los mil porcentos guapos, ahora es la nueva era de Conambique y sumido. ¿Quieren enfrentar a los más odiados? ¿Los más envidiados? No sé, ¿cómo le pueden llamar? Sin problema, aquí estamos a la orden, lo vuelvo a repetir, quien quiera que se forme y vamos a demostrar que no lo más he hecho. Estoy preparado, estamos preparados 100%. ¿Los polémicos con este lleno aquí en la Universidad de Matamoros en Kingdom Wrestling? La verdad que sí, muy contento con la respuesta de la gente. Fuimos dos semanas en Corrión y gente afuera, lleno total. Creo que hay que agradecer a todo el público, la verdad es que, bueno, estamos, yo sumamente estoy muy contento con toda la gente y agradecer. Muchas gracias. Gracias.